¿A usted le parece que, a pesar de la felicidad y modificante, vivimos un naufragio? Creo que sí, creo que estamos viviendo uno de los peores momentos de todas las épocas humanas. Se han creído que eran épocas críticas, esa es la verdad. El hombre es muy ganidoso, me parece que siempre vive los terrores de mi ley. Es un milenio, pero nosotros estamos viviendo el verdadero terror, es un milenio. Y son terrores silenciosos, son terrores que no, se proclaman. Y eso es muy grave, porque supersticiamente se van aposentando entre nosotros, se van quedando como huéspedes en nuestra casa. Comen ya con nosotros. Se pregunta con frecuencia, ¿qué hago yo aquí? Esta noche me lo estoy preguntando cada cinco segundos. Sería bueno iniciar este encuentro preguntándole algo muy sencillo. ¿Cómo y para qué vivimos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué estamos aquí? Si es una pregunta muy sencilla, pues yo creo que si nos trasladásemos de repente a un parque o a un jardín o a una playa, sin necesidad de ir a una selva, veríamos todo el movimiento que significa la vida. ¡Suscríbete al canal! Todo es un puro movimiento, y es un movimiento hacia la continuidad del movimiento. Parece que a la naturaleza lo único que le interesa es perdurarlo, lo único que le interesa es esa especie de cópula universal, en que el futuro es el gran tirano, el mañana es el gran tirano. Pero yo siempre que estoy ante la naturaleza, siento un temor, porque no sé su enigma. No estoy nada seguro de saber por qué la naturaleza quiere con tan fuerza perdurarlo.